Yo puedo dar como mi visión de lo que ha sido esta semana y lo que he visto. Me ha gustado mucho ver la presentación de los tres grupos y ver efectivamente que ha habido una gran variedad de estrategias, propuestas, niveles de escala y de transformación del patrimonio. Esto que muchas veces se piensa de que intervenir en el patrimonio supone ser muy respetuosos y que casi la arquitectura nueva ni se vea, me parece que es un poco peligroso. Entonces, en ese sentido, me ha gustado mucho ver propuestas como la del segundo grupo que ha explicado su intervención, propuestas muy valientes, pero que aún así son diseños que consideran ese patrimonio, esas construcciones encontradas que les dan pie para producir una nueva arquitectura. En ese sentido, creo que la variedad ha sido muy grande y muy interesante. A mí particularmente, en el proceso de esta semana, me ha gustado mucho frenar un poco a los alumnos, frenar en su manera de proyectar. En estos workshops hay muy poco tiempo para producir cosas y muchas veces el proyectar arquitectura supone reubicar ideas que están en la memoria y encontrar nuevas relaciones con el lugar. Y yo creo que ha sido bonito, en lo que hemos vivido nosotros, ver cómo, frenando este proceso creativo y creando unas condiciones de trabajo por las cuales los alumnos descubren cosas nuevas, cómo eso genera otras reglas del juego que les llevan a producir una solución distinta a la preconcebida. Para mí ha sido bonito ver cómo muchos venían con estilos ya preconcebidos y cómo al final hacer una lectura distinta del sitio, cómo enfocar toda la intensidad y todo el tiempo en estudiar un fragmento en un momento dado del castillo, abre un infinito de posibilidades, que también te da mucha confianza en lo que es arquitectura. Va a ser cada vez más difícil que tengamos oportunidad de construir grandes edificios y tener grandes encargos, pero sin embargo anima mucho lo que alguien es capaz de hacer simplemente estudiando una escalera, que ya va construida no sé cuántos siglos, y cómo haciendo simplemente una nueva barandilla transforma ya por completo un lugar. Para mí eso ha sido una lección y por lo que estoy muy agradecido a todos. Bueno, a mí me gustaría añadir a lo que comentaba Iñaki que como ha sido tan intenso y nosotros hemos estado centrados en nuestro lugar, en Monsanto, no he tenido oportunidad de ver tranquilamente las otras dos ubicaciones y me ha encantado que a través de las presentaciones que han hecho, sin conocer el sitio, de repente he conocido inmediatamente, he visto lo que hay y de alguna manera creo que también he podido entender el pasado, que es un poco de lo que estábamos hablando aquí. En ese sentido creo que han sido terriblemente eficaces las presentaciones. Y luego me gustaría añadir, en cuanto a nuestro trabajo en el grupo, que yo creo que ha sido muy importante, como decía Iñaki, frenarnos todos, porque desde el primer momento en el que en aquella tarde tan calurosa visitamos el castillo, todos empezamos a pensar, yo haría esto, lo otro, esto lo cambiaría o esto no. Y yo creo que ha sido muy interesante empezar a pensar a través de los ojos del resto del grupo y decir, bueno, vamos a intentar buscar algo muy personal de nuestras visiones, porque al final los arquitectos más que hacer cosas bien o mal o dar soluciones, también damos nuestra propia visión personal de lo que tenemos entre manos. Y yo creo que al final nuestro miedo queda un poco que toda esta colección de intervenciones distintas, juntas, no tuviera ningún sentido, pues de repente todo ha encajado de alguna manera. y ves que la visión de uno y otro se complementan y se pueden ver como un tercer descubrimiento por la suma de estas visiones personales. Bien, complementando aquello dito antes, realmente trabajar así en cinco días en un sitio que yo por acaso conocía más o menos, los otros dos conocía, mejor, encontré aquí en otros trabajos propuestas que son un ejemplo de lo que puede ser feito y pueden realmente ser feitas. Aquela peza sobre la pedra en arame, ¿no? Ferro, ¿no? O que puede ser utilizada temporariamente como un lastro de este seminario. O Idenha puede aproveitar la pesquisa feita sobre la sensorialidad, un pequeño centro temporario de estudios sobre la sensorialidad de los materiales. Quanto a los mis alumnos, como a Estiva Nola en Nueva York me decía cuando fui alumno de él, me decía, no, sentí en la piel el choque de haber sido puesto, haber sido desafiado para salir fuera de mi zona de conforto y para abandonar, de cierta manera, ritmos y tics de la escuela de Porto o de otras escuelas donde estuve también, lo que unos años después me fue súper válido, hasta en las cores y en las formas de los proyectos. Y hasta vi hoy, en la presentación de los bravos alumnos, bravísimos, ecos de eso. Por otro lado, la arquitectura habla por sí, como dijo Petr Zumthor en Aldenstein, cuando fui a visitar. Por otro lado, es necesario estar ciente de que los discursos no expresan lo que queremos. Por otro lado, aplicar un concepto fuerte debe ser siempre un guía que nos lleva a la frente. Viendo los resultados, yo creo que ha sido un acertado la elección de los tres sitios, porque no sé si cuando lo hicisteis ya veías el potencial que diferenciaba cada uno de los emplazamientos o no. Pero sí se ha demostrado a lo largo que eso ha posibilitado, pues como comentabais ya ante vosotros, un catálogo de formas, de actitudes hacia lo patrimonial, hacia el paisaje, que yo creo que es muy rico. A mí personalmente me ha enriquecido. Si bien durante estos días yo valoraba el hecho de que hubiese gente, ya no solamente de diferentes países, sino de diferentes escuelas o de diferentes edades trabajando juntos, el hecho, ese factor, pues como que hoy culmina incluso al ver que también hay diferentes formas de plantear la aproximación hacia esas problemáticas que hemos encontrado. A mí me ha parecido muy interesante el enfoque que han dado los otros dos talleres. Uno desde actitudes muy radicales y a una escala muy grande, y otro que pese al tamaño no dejan de ser radicales, pero que entran perfectamente en contacto y entienden perfectamente ese espacio tan bonito, tan maravilloso de Monsanto. La verdad es que hay proyectazos, ¿no? O sea, que muchas felicidades a los autores y también al resto de los profesores, porque yo creo que se ha alcanzado un nivel muy bueno. Sí. A mí otra cosa que me ha parecido muy interesante a la hora de abordar esto viene un poco en relación a lo que ha dicho Pablo antes de diluir la frontera, la frontera entre España y Portugal. Prácticamente lo abordamos así desde el primer día y desde la primera conferencia, las primeras conferencias, por ejemplo, de Santiago de Molina, que fue muy enriquecedora para todos. Hablar de arquitectura, patrimonio, historia, paisaje. Nosotros desde el principio hemos entendido que, bueno, pues son la misma cosa. Y así, cuando Santiago de Molina iniciaba casi con eso del lugar como patrimonio, pues parece que es un poco lo que cada uno de estos tres grupos ha tenido en la cabeza cuando ha desarrollado sus intervenciones. Con respecto al diferente enfoque, bueno, pues es normal dentro de la arquitectura que esto sea así. Dentro de los conferenciantes que hemos tenido, y así lo vimos con los alumnos, un día nos viene Tony Gironés y otro día nos viene Campo Eza. Cada uno con su diferente manera de intervenir sobre unos restos arqueológicos. Así se lo decíamos a los alumnos, el primer día vais a hacer un Tony Gironés y el segundo día pues vais a hacer un Campo, ¿no? Las propuestas tienen muchísima fuerza y esto viene un poco también en parte, aunque ellos hayan dicho que vosotros como organizadores hayáis dicho que cada uno de los emplazamientos ha sido elegido, pues quizás sin un punto de enlace inicial común. Los tres emplazamientos tienen, desde luego, una lectura completa a través del territorio, la historia, el paisaje y su patrimonio, ¿no? Y precisamente en eso radica la potencia de cada una de las tres intervenciones que ha habido. En concreto la de Monsanto, la última, se aleja un poco de la escala más urbana que puede tener el pueblo y es casi un lugar de ensoñación, por eso entendemos que las intervenciones han sido casi más de Landart, el grupo de Alcántara. Son unas intervenciones con una clave arquitectónica, pero con mucha potencia. El puente es precioso. Gracias, Lian. Y nuestra intervención, pues, es la del cosido urbano, porque precisamente así parece que lo requería la intervención. Para finalizar, nada más que agradecerle de nuevo a los organizadores, por supuesto a los dos que conocíamos bastante bien, porque convivimos con ellos unos buenos meses, Pablo y Miguel, y a los que no conocíamos y hemos conocido aquí y hemos vivido una buena semana. Muchas gracias a Pablo, muchas gracias a Inés, muchas gracias a Iván, por supuesto, muchas gracias a Guillermina, y bueno, por supuesto, gracias a todos los alumnos, porque un taller de estos es un ejercicio que es casi como una maratón y que ayer estuviéramos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana, 8 de la mañana, con esa energía, parece que, bueno, pues, hace que transmita las ganas de hacer cosas. Muchas gracias a todos. Bueno, yo también quiero agradecer a los tres grupos por las horas y la intensidad que le han dedicado a los proyectos, al trabajo, y solo quiero comentarles algunas frases que he notado durante la presentación, que me han llamado mucho la atención, por ejemplo, subir por subir e intensificar la mirada, cambiar el dominar por descubrir, y hacerse preguntas que aparentemente son obvias, pero que son importantes. Una de ellas es cómo actuar sobre las preexistencias, considerar si un objeto como una presa también puede ser considerado patrimonio, o cómo influye en el patrimonio que ya existe, y que llevan a conclusiones como que parecen obvias, pero que son importantes decirlas, que es que nos importa lo que existe y que nos importa también lo nuevo. Y una frase que me ha gustado muchísimo es reordenar las piedras, reorganizar la materia del lugar. Yo creo que eso podría resumir las intervenciones, que finalmente lo que busca la arquitectura y la vida, creo en general, es transformar la realidad existente. Una frase que fue dicha aquí, solidificar el tiempo. No sé si os habéis dado cuenta, ya no me acuerdo de quién. Pero os estáis escapando un poco de lo gordo, ¿no? Bueno, yo debo decir, yo no conocía los proyectos, acabé de conocerlos hace una hora, y las propuestas que han hecho, ya que estamos, hacemos así. Es, miré al proyecto que han estado desarrollando en el taller de Alcántara, y eso me lleva a pensar lo que sentido tiene actualmente, en los días de hoy, que el puente de Trajano siga cumpliendo la función de cruce del río Tajo. Me quedé así como que, ¿tiene sentido? ¿No tiene sentido? Tiene una misión más de memoria histórica, escultórica, que nos interesa mucho, pero a la vez, no sé si es el justo. Creo que lo que habéis hecho le pone todavía más en valor, le añade algo más. Miro al proyecto de Idaña Bella y veo dos cosas, dos o tres cosas, que es ese recorrido perimetral, esa posibilidad nueva de definir lo que es este perímetro exterior. Y a la vez, pues, esa plataforma culminada con un torreón. Y eso sería algo que yo, no sé, no nos habíamos planteado tampoco, no, habíamos. Y creo que eso es lo más fuerte de vuestra intervención, o es lo que más me interesa. Idaña, de hecho, con una operación, el torreón, con una operación muy sencilla, si logramos llevar las personas a la parte superior, pues, a partir de ahí se consigue construir unas panorámicas y una otra imagen de lo que es el pueblo y de la historia del pueblo. Y para finalizar, pues, la intervención en Monsanto, que es al final, esas micro, el acotamiento de que hablabais, el decir, pues, trabajamos con distintos temas, con distintos objetos aislados, pero al final, logramos atingir un acotamiento, una síntesis, un resultado que es homogéneo, que es consecuente con síntesis. Y por eso no me encantaría que os caparais a este debate de las ideas de arquitectura que habíamos aportado a lo largo de esta semana. Si queréis. Bueno, yo creo que estamos un poco serios de todas formas, ¿no? Después de... Yo por lo menos estoy más liberado ya, estamos al final del seminario, descargo muchísima atención, ya, sí, muy exagerado. No, pero, a ver, me gustaría decir una cosa en general de los tres proyectos, ¿no? Yo creo que la libertad con la que habéis mirado los lugares viene de esa perspectiva lejana de que cada uno venís de un sitio y ninguno o casi ninguno conocíais el lugar. Y yo creo que muchas veces cuando intervenimos en los lugares que conocemos estamos como condicionados. Y aquí tenéis esa libertad. Y los profesores, además, han hecho esa función de frenar, de parar y de pensar. Cosa que muchas veces no podemos en los estudios o en los encargos que tenemos de poder pensar, analizar. Y por eso vienen los conferenciantes que vienen. O sea, viene Toni, que es una forma de ver, de mirar distinta a la de Alberto, lógicamente. Cada una con sus puntos claves. Y yo creo que todos lo conseguisteis recibir a través de estas conferencias. La sensibilidad también con la que habéis trabajado. Yo creo que son muy bonitos. La sensibilidad, la mirada y eso no siempre se puede trabajar en la escuela o en nuestra vida profesional. No me interesa tanto los usos que habéis planteado sino la potencia de las ideas. Para mí, decíais, pues zona de picnic o restaurante, yo creo que da igual. Lo importante es la potencia de los trazos, de las ideas que habéis soltado aquí de repente en una hora y os habéis quedado tan panchos. Para mí ha sido como un shock brutal. Que te vas como pensando, madre mía, qué forma de... que en una semana se generen estos pensamientos. Yo creo que ahí los profesores tienen mucho que decir. De Idaña a Bella me gusta mucho el tema de las conexiones de las dos plazas. Yo creo que eso es una cosa que ni Pablo, ni Inés, ni Iván, ni Miguel nos habíamos planteado. Y porque viene a través de una destrucción parcial de una zona que no tiene sentido ahora mismo ni daño. Muchas veces intervenimos y no creemos que la destrucción es parte de la intervención en el patrimonio. Podemos destruir ciertas zonas y conectar las plazas. A mí me parece muy potente esa idea. Y también lo de introducir esos usos, que no me interesa tanto cuáles son, sino que además lo que hacen es activar la zona. Cuántas plazas duras tenemos en las ciudades que no tienen ningún uso y que al final las plazas acaban abandonadas. Potente también, como ha dicho Pablo, la mirada al horizonte, lógicamente, que nosotros no nos habíamos planteado tampoco. Es decir, de una torre vigía de control que fue en su día, en la Edad Media, pasamos a una torre de descubrir el paisaje con una simple intervención. En Alcántara, en Alcántara es un proyecto muy fenomenológico de sentimientos, de sentidos. Yo creo que me gusta mucho, del puente ya se ha hablado, pero también la pieza que se introduce en el convento y en la iglesia, ese habitar el vacío y que a través de la sustracción de materia generemos esa relación entre el patrimonio y la arquitectura contemporánea. Yo creo que también tiene mucha potencia ese proyecto. de Monsanto pues muchas cosas también, ¿no? Yo creo que Monsanto, habéis sabido descubrir que Monsanto es una historia de tiempo y desplazamiento. El tiempo necesario para que las piedras tengan la forma que tengan y para que algunas se rompan y se desplacen a lo largo de la ladera cayendo hacia abajo. Por eso nos encontrábamos las piedras en la zona baja de la montaña. O sea, que el proyecto del camino de piedras, o sea, de la catalogación de las piedras, me parece interesantísimo. Que tú, con la propia materia del lugar, sin construcción alguna, simplemente con una historia de desplazamiento, puedas generar un nuevo paisaje y además entender que el movimiento es constante a lo largo del tiempo. de esas piedras, es decir, eso no ha estado siempre ahí ni va a estar siempre ahí. Con lo cual, eso es muy bonito. El habitar la roca, es decir, el poder sentirte como la roca de Monsanto. No sé quién era la del proyecto. A mí eso me parece muy bonito también y además lo apoyas con otras rocas que le metes esa ferralla con lo cual tú, pasando por Monsanto, entiendes la intervención. La puerta de acceso, el tema de enfatizar el límite, o sea, cuando pasamos de la plataforma primera hacia el castillo, casi que no nos damos cuenta. Me parece muy bien potenciar ese límite que además es casi lo único construido por el hombre. El resto son las propias piedras del castillo. El plano horizontal, pues qué cosa más elemental en la arquitectura pero que muchas veces nos olvidamos, y que genera esa cota superior, esa cota inferior para estar, de sombra. La cubierta textil, lo mismo, o sea, una historia de tiempo también, de movimiento, de sombra, me parece muy bonito también. Los asientos también y lo del agua es, o sea, yo creo que habéis conseguido con todas estas intervenciones que el castillo de Monsanto no sea siempre el mismo. Si estas intervenciones estuvieran cualquier día el castillo sería distinto. El agua estaría más baja, más alta, entenderías que ha llovido hace una semana o no. Verías las huellas de los asientos que han desplazado a la gente porque muchas veces cuando fuimos la primera vez casi que no había nadie y parecía que nadie había estado en el castillo. Sería muy bonito eso de los asientos, esas huellas que van dejando en el terreno y decir, oye, pues esto ha estado habitado hace una semana, un mes, dos años. Eso también me gusta mucho. Y las escaleras, lo mismo, igual que el plano horizontal, otra cosa tan elemental como la escalera, qué potencialidad tiene. Me parece que la sensibilidad y la libertad con la que habéis trabajado, a mí, yo me llevo mucho. Espero que vosotros también os lo llevéis, pero para mí, para Miguel y para la organización, desde luego, es algo increíble. Y ahora quiero que habléis. O sea que... que se quedaron con nosotros hasta las 4 de la mañana. Muchas gracias. El comentario que puedo hacer es particular. Yo hablo, al menos, un pocadillo por los portugueses. Fronteiras, pero ¿cuáles fronteras? Yo tuve dificultad de entender si estaba en Portugal o si estaba en España. Creo que fue muy muy importante y fue un espíritu de grupo fantástico, incluso estando divididos en grupos. Fue obligada a organización, mismo, mismo, yo voy, voy, mismo. Esto para mí fue muy importante por el mi percursos, porque estoy en otra área a trabajar y esto de repente fue otra vez entender lo que quiero y para mí fue muy muy importante. Aprendí imenso, creo que fue una chapada de luva blanca, como se costuma decir en Portugal, esta troca de ideas y de formas de pensar y de ver como trabajan espanhóis y como nos podemos entender. Acho que fronteiras no hubo ni unmas, que misturamos muy bien, fue una semana super intensa, de vista apenas, es muy bueno tener esta voluntad para hablar en el fin. Gracias. Gracias. Bueno, a mí me ha gustado sobre todo la libertad con la que hemos trabajado porque no había enunciado ninguno y al principio parecía que estábamos un poco perdidos porque como no teníamos un programa ni sabíamos muy bien cómo intervenir, pues como poco a poco hemos ido descubriendo que no hay que invadir el lugar con un programa o un nuevo uso, sino potencializar todo lo que presenta ya y dar una nueva mirada y no sé, agradecer la tranquilidad con la que habéis dirigido el taller y pues no sé, eso. Muchas gracias. Bueno, al principio muchas gracias a todos, a todos los que están aquí lo que han hecho posible este seminario tan tupendo que llevo como súper agradecido por todo lo que hemos hecho y todo lo que habéis hecho. Y bueno, saliendo un poco el título de la frontera, yo no sé por qué habéis puesto I en medio, yo entiendo como la I en medio como la I como la unión, es como coser la frontera, la frontera como la unión, no es como un límite de barrera, sino al revés, o sea, como el coser en dos países, coser la frontera, hace como toda cultura se une posible, se convierte como en uno. Y un poco lo que hemos sentido esos días, gente de diferentes países, gente de diferentes edades, gente de tres sitios diferentes, tres sitios totalmente diferentes, gente con pensamiento totalmente diferente, por ejemplo, en mi proyecto, en nuestro proyecto en caso de cántara, yo en Juega nunca haría eso, pero que ha habido con profesores que no han guiado, o sea, en primer día nos sentían como imposibles, en el segundo día nos chocábamos un montón, así que hay cubitos de gente hablando, pensando, en mi caso, yo me costaba convencerme, a pesar de que era idea mía, me costaba mucho convencerme que era posible, pero que eso, que son ese trabajo en grupo, de que uno apoyando a otro, o sea, gente como, siempre están como eso, que con diferentes ideas, pero que uno apoyando a otro hace como posible cosa que hace posible el sueño, porque al final construye un puente encima de otro puente que es un sueño, como lo que estamos un poco haciendo. y no sé, pocos más, ya está. Bueno, yo particularmente quería agradecer que aquella tarde que estábamos en clase Pablo entrara, casi equivocado, y nos mostrara este curso, este proyecto y nos convenciera. A mí, desde un principio me convenció, pensé que era una manera muy enriquecedora de seguir formándome, como novata que soy todavía en esta carrera y eso agradecer la semana que hemos tenido por la organización que habéis hecho, por los compañeros, por la forma de trabajar, porque además esa diferencia de venir de distintos sitios, cursos y demás, no sé cómo lo hemos hecho, pero hemos tirado esa barrera y hemos sido capaces de trabajar en grupo, porque yo lo veía tanto en mi grupo como en el de Monsanto como en el de Alcántara que éramos capaces de dar nuestro brazo a torcer para trabajar de forma unida, todos a una y poder llegar a conseguir lo que hoy hemos presentado, que la verdad vamos, un 10 para todo creo yo, porque nos lo hemos merecido y hemos trabajado en condiciones. gracias. 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 Hola. Yo no tengo muy claro lo que voy a decir, pero como estamos así de buen rollo, pues no sé, es que es jodido en realidad, quiero decir, estamos en, estamos a mediados de julio, estamos aquí metidos y ayer nos quedamos sin dormir, es como, quiero decir, mis padres como que en esto no lo entienden, no lo entienden, ni mis amigos, o sea, yo venía de un festival en Málaga, después acabamos los exámenes, nos vamos de festival, nos lo pasamos súper bien, no sé qué, conciertos y no sé qué, tío, ¿y tú qué vas a hacer ahora? Pues yo me voy a ir al rumbo y tú qué vas a hacer ahora, pues yo me voy de viaje con no sé quién, con mi novia, con mi no sé cuánto y tú qué vas a hacer, no, yo me voy a trabajar. Ah, pero te pagan, no, 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 no lo entiendes, ¿no? Entonces, valorándolo desde ese punto de vista, uno se va a casa con una sensación un poco rara, porque, joder, es que lo hemos pasado de puta madre, ¿sabes? La arquitectura, decía Yecampo una cosa, que viniendo de campo es como muy trascendental, que la arquitectura es muy bonita, ¿no? Tú dices, hostia, tío, que lo diga un tío, que le echa tantísimas horas, que tiene tanto gusto por el detalle, que lo cuenta todo como lo cuenta, que, no sé, que le echa tantísima pasión a la cosa, como, joder, y encima me dices que es bonita, ¿sabes? Es que muérete, y que encima como que hay que liberarse un poco, ¿no? Yo creo que los talleres nos han servido un poco para descubrir esto de que la arquitectura es muy bonita, cuando estás trabajando de repente con tus compañeros con los que prácticamente acabas de conocer, estás haciéndole una caperucha a una torre, lo que sea, y te dicen, tío, es que los de Alcántara están haciendo una nube. Pero como que una nube, sí, tío, han cogido el puente romano y lo han elevado a la altura de la presa como para competir con ella y lo están construyendo, y tú dices, es que de coña el asunto, voy a verlo, voy a verlo. Llegas a Alcántara, es cojonudo, y le están haciendo secciones a la nube, ¿sabes? Están como, no, y aquí va una discoteca y aquí va una piscina, porque ese como, está arriba, ¿sabes? Obvio que va la piscina arriba y además tiene forma triangular, ¿no? Es evidentísimo, ¿y qué hacéis en el convento? Tío, pues lo rellenamos, ¿y por qué lo rellenáis? Porque es que hay que enfatizarlo, cojonudo, decía, Santi decía una cosa, ¿santi? Sí, Santi lo decía, que hay proyectos no construidos que influyen en proyectos construidos, ¿no? Joder, qué genial sería que el proyecto de Alcántara estuviera en el ayuntamiento, ¿no? Y que cualquiera que vaya a hacer un proyecto en Alcántara se lo leyera, se lo estudiara, ¿no? Porque yo creo que pone muchas cosas de manifiesto, ¿no? Pero a lo mejor no son tantas cosas arquitectónicas como un poco más de, un poco más racionarias, digamos, ¿no? O sea, nos sorprende ver una nube construida encima de un puente romano pero no una estructura hormigón armada de 120 metros conteniendo las aguas, ¿no? Bueno, nosotros por supuesto, pero... Y bueno, luego lo de... Bueno, eso es Alcántara, ¿no? Un poco. Pero, Monsanto, ¿sabes? Es que es lo que tú has dicho al final, ¿no? Han convertido en un sitio que está muerto, o sea, tú subes ahí y el sitio está muerto, son piedras muertas, un sitio súper vivo, ¿no? Donde canaliza un poco todo lo que hay allí vivo, el agua, el viento, el sol, el sol, el sol, ¿sabes? La iglesia... Quiero decir que la arquitectura es un poco eso, ¿no? Es convertir espacios muertos en espacios llenos de vida, ¿no? ¿Quién querría subir a Monsanto? ¿Sabes? Realmente, nosotros subimos a ver las piedras y nos flipan las piedras una encima de la otra y una iglesia abandona. Es que solo nos flipa a nosotros, de verdad. ¿A quién no le flipa el agua y la sombra o ese tipo de cosas, ¿no? No sé, yo creo que hay que ser un poco humilde con respecto a la arquitectura y yo creo que este bolcha ha sido, en ese sentido, sensible y humilde. Y nada más, creo. Gracias. 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 Yo creo que ya que estamos con este discurso, resumiendo un poco también la semana, me tocaba resumir un poco los proyectos, ahora tengo que resumir un poco la semana. Yo creo que es generalizado un cierto síndrome. ¿De qué? Enamoramiento. Ya sea enamoramiento por las piedras, ya sea enamoramiento por la no frontera, o ya sea por la I, o el enamoramiento por la I. hay aquí varios enamoramientos, ya sea por los compañeros portugueses, los españoles, pero el síndrome, el síndrome de enamoramiento me parece fundamental en lo que hicimos esta semana y por eso, si hacéis el ejercicio de saber justo de dónde estás y venir aquí y mirar vuestras caras, nos vais a dar cuenta que es una expresión muy bonita de felicidad y a eso se lo agradecemos mucho. Donde hay que agradeceros por esa expresión de felicidad y síndrome de enamoramiento. El próximo año además es el cierre. Muchas gracias a todos, de verdad. Ya está, no, no, ya está. Gracias. Gracias. Gracias.